¡Hola, hola! ¿Bien? 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 Estoy visitando a los vecinos acá en la Chacra para conocernos, para escucharlos. Gracias por recibirme. ¿Bien? 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 Gracias por sus tiempos también. Bueno, estamos pidiendo votos. Necesitamos llevar al Congreso de la Nación la voz de Misiones para después devolver mayor oportunidad a los funcionarios, sobre todo a los que se animan a emprender. ¡Bien! ¡Bien! ¿Ya va a votar de nuevo? Sí, gracias. Lo importante de este domingo es que nosotros somos el único espacio que responde a la pregunta. Les dejo para esta patria que estamos haciendo los funcionarios. El lunes seguimos trabajando normalmente, que nos ayudan a llevar a la pregunta. Cuenten conmigo. Por Misiones, no soy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.